qué tal amigos cómo se encuentra muy buen día tarde noche bienvenidos aquí a su canal compras de autos compras de autos de subastas subastas americanas el día de hoy vamos a empezar el vídeo aquí aquí en la computadora para mostrarles dos compras dos compras que se fueron para el mismo cliente para la ciudad de puebla y entonces pues el primer vehículo como pueden ver aquí está este Ford Ranger 2004 por acá de este lado tenemos el otro vehículo que es un 2016 Volkswagen Tiguan entonces para que se queden hasta el final del vídeo para que vean todas las especificaciones de los vehículos cómo estaban cuando se apostó cuando se compraron y cómo fue que llegaron aquí a la ciudad recuerden para todos los nuevos yo estoy en Tijuana Baja California los carros se compran en el área de la unión americana se traen a la frontera de la frontera se van al interior del país oa donde el cliente los desee fue bien mi gente este es el primer vehículo que sea que se compró 2004 Ford Ranger de la sucursal de los ángeles así es como estaba en la subasta antes de apostarle les muestro las fotografías la parte de enfrente pueden ver que está intacta el daño de sangre en la parte derecha en la otra cero aquí pueden ver ya la puerta pues un poco de escuadrada y eso no está el golpe aquí la esquina y la mica rota y aquí la puerta pues como que eso salió de se en Chocó y se salió de donde en Bona el interior pues el interior se ve muy limpio transmisión estándar un Ranger de cuatro cilindros 2.3 entonces para la guerra para la guerra estas camionetas 117 mil millas y es todo el año mis amigos entonces un motorcito de 2.3 entonces se apostó este vehículo tuvo un costo final por aquí está vean 4684 4684 esto ya con impuestos incluidos se fue algo elevado algo elevado pero las condiciones del Ranger pues la verdad que vale la pena ya que estos Ranger al menos por acá están un poco cotizados y tienen mucho margen de venta nos brincamos al siguiente vehículo mis amigos fue este 2016 Volkswagen Tiguan de la sucursal de Carson California este traía 41 mil millas choque en la parte de enfrente es lo que marca la información de la subasta vamos a las fotografías ahí podemos ver el cofre un poco pareciera que estuviera abierto y aquí un poco golpeado en la parte del medio del cofre aquí está marcando todo donde está los daños para brisa roto aquí medio descuadrado el daño por acá y dice que también en la parte de atrás pero en la parte de atrás bueno aquí está un pequeño recargón que se le ve y es todo la parte del interior vean nada más se ve muy muy entero la piel nada maltratada nada de arrugada sosterecito ya con pantalla su quemacoco panorámico acá pueden ver quemacoco panorámico entonces se ve muy bien cuarenta mil millas cuarenta mil millas mi gente pues no no es nada aquí vean nada más podemos ver que el vehículo está encendido porque la revolución está casi en el 1 y trae prendidos varios testigos de aquí que casi todos parecen de suspensión de dirección bueno trae varios los encendidos verdad vamos a ver cómo fue que llegó y ya estábamos amigos este vehículo se ganó en cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve dólares ya con impuestos incluidos les repito cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve a esto hay que añadirle pues la grúa ambos se hicieron nacionales por decreto se mandaron a la ciudad de puebla entonces ahorita no se vaya mi gente ahorita se los voy a mostrar cómo fue que llegaron ahí está mis amigos bonito tigual nacional por decreto se nos va hasta puebla esta se va para puebla 40 mil millas qué tal amigos ya venimos al aquí arriba del vehículo ven nada más qué bonito tijuan modelo 2016 se anda portando muy bien la carretera ya vamos rumbo a los traslados no le prende nada un foco fundido me di cuenta que no le prende un d rl del lado izquierdo y pues marca la gasolina que no trae más de que el puro aire así llegó así se va aquí vamos mi gente a entregar el primero y ahorita vamos a regresar por el segundo bueno amigos esta es la segunda rangercito este ranger está bien bueno ya nada más bien enterito estándar 100 mil millas ahí está el golpecito ahí está el golpecito chulada mis amigos chuladita de ranger chuladita de ranger nada más lo que se va a llevar el cliente y ahí venimos arriba del picacito amigos yo nada más no le prende nada está bien buena esta camioneta no le grabé acá en la avenida porque pues había algo de tráfico y estándar y como que ir manejando pues como que no pero pero aquí ya vamos a llegar mis amigos que tal mis amigos pues como pudieron ver ahí estuvieron estos dos vehículos que se fueron hasta la ciudad de puebla ambos vehículos son del mismo son del mismo cliente le mando un saludo al buen amigo samuel ya es su ya con estos dos vehículos lleva cuatro vehículos aquí con su servidor muchas gracias por la confianza y pues esperemos que le vaya muy bien que sean muchas compras al igual que a todos mis clientes siempre les deseo que les vaya bien porque si les va bien a ellos nos va bien a todos y aquí estamos mi gente a la orden a quien se le ofrezca un vehículo un vehículo por ahí de subasta estamos a la orden servicio de broker ya sea subasta de IAA subasta de copar temas de importación por aduana importaciones por decreto traslados en todo estados unidos al lugar donde gusten aquí estamos a la orden se me cuidan mi gente el número está en la descripción del vídeo síganos en tik tok aquí les dejo el enlace para que nos sigan también en tik tok ahí está ahí tratamos de subir contenido diferente al que subimos aquí igual son temas de vehículos pero son otros vehículos lo que no subimos aquí lo subimos allá lo que no subimos allá lo subimos acá o de repente por allá subo solamente son clips y aquí ven el vídeo completo con todas las especificaciones del vehículo nada mi gente pues entonces se me cuidan estén bien suscríbete dale like y nos vemos en el próximo vídeo mi gente hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima